¿Qué? ¿Cosé cargina? ¿Qué le pido? 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 ¿No es verdad? ¡Ay! ¡Oh, la pido! ¡Oh, la pido! ¡Anda! ¡Oh, la pido! ¿Qué le pido? ¿Qué te escucha? ¿No, brazo! ¿Bien? ¿Pero pido? ¿Pero pido eso internacionalmente? Gracias. Gracias. ¡No! ¡ nigipe! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.